¡Duelo por equipos! ¡Speznas! ¡Tenéis que imponeros! ¡Vamos por delante! ¡Estamos perdiendo el combate! ¡Envío coordenadas de punto de destino! ¡Vamos! ¡Avión espía! ¡Enemigo en camino! ¡Vamos ventaja! ¡Estamos perdiendo ventaja! ¡Vamos! ¡Controlamos la situación! ¡Helicóptero de ataque a la espera de órdenes! ¡Máquina de guerra lista para usar! ¡Dugger 2-1 confirma maniobras hostiles en su posición! ¡Procedemos a atacar! ¡Avión espía hostiles situada encima! ¡Harp listo para iniciar pasada! ¡Uno menor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hasta la vista! ¡Avión espía hostiles en su posición! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Hasta la vista! ¡Hecha que está aquí! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 La derrota es inadmisible. Tenéis que remontar. Aviones vía os tienen situado encima. Paquete de ayuda enemigo en camino. Torreta centinela hostil activa. No podemos ganar. Retirada de la zona de actividad. Nos ha salido el tiro por la culata. Amenaza eliminada. ¡Gracias!